Hoy hablaremos de la ley de Robert Hooke. Y quiero comenzar esta pequeña aventura pues hablando de Robert Hooke, ya que es uno de mis personajes favoritos. No te ubico bien, ¿cómo se llama tu nombre? Es Robert Hooke, escorpión dorado, y él es súper famoso porque le dio nombre a las células. Así es, él bautizó a las células, pues como células. Y él es uno de los personajes o científicos más importantes y más increíbles de la historia. Pero debido a que traía un show o unas polémicas con Isaac Newton, pues ha pasado un poco desapercibido. Fue tan grande el conflicto que tuvo con Isaac Newton, que Isaac Newton se encargó de esconder, tirar y destruir todas las fotografías de Robert Hooke para que nadie le conociera. Así es, estos dos amigos traían un pleito por aquello de la ley de la gravitación universal. ¿Por qué no lo comprueban por ustedes mismos? Así es que yo, Lagartijas Vlog, pues quiero darle honor a quien honor merece. Así es que recibamos con un fuerte aplauso a Robert Hooke. Él es inglés y siempre se rodeó de muchas polémicas, pero sin lugar a duda era un genio creativo de primer orden. Sus intereses abarcaron muchísimos campos, como la biología, la medicina, la arquitectura, la física, entre muchísimas, muchísimas más. Incluso desarrolló una bomba de aire para otro científico. Pero hoy es muy importante porque él formuló lo que se conoce como la ley de la elasticidad de Hooke. Y es súper importante esta ley, ya que describe cómo un cuerpo elástico se estira de forma proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él, lo que dio lugar a la invención del resorte o el muelle. Así es, si algún día has visto un resorte, es gracias a Robert Hooke. Así es que te presento la ley de Hooke, y esta nos dice que las deformaciones elásticas en los cuerpos son directamente proporcionales a las fuerzas que las producen. O para que me entiendas con palabras más sencillas, de acuerdo a la fuerza que ejerzas, es la distancia de alargamiento del resorte. Por lo tanto, a mayor fuerza, mayor deformación o desplazamiento. Y para ir más rápido con este tema, te presento la fórmula de la fuerza proporcional al estiramiento. Donde F es de fuerza aplicada, y siempre lo vas a encontrar en newton o dinas. X es de deformación, y siempre va a estar en metros o centímetros. Y K es de constante de proporcionalidad, y regularmente lo vas a encontrar de newton entre metros, y de vez en cuando en dinas entre centímetros. Y si eres una lagartija olvidadiza como yo, pues recuerda esta fórmula como Fox Kids, por si se te olvida en pleno examen. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueño sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!